Chicos, ya casi era mi cumpleaños y en la escuela me dieron un anillo. Y esto es lo que me duele. Gracias a todos por escoger. Miren el pingüino que le dieron a mi hermana. Bueno, se ve bien chistoso que no puedo parar de llorar de la risa. ¿Te gusta? Probar. Totalmente chicos, nos dieron cosas. Porque se ve muy chiquito. Se ve muy grande. Bueno de las cosas, están bien chiquitos. Se lo pueden poner en la mano y se lo pueden chupar. Bueno, les quise que tengan un buen verano. Porque ya terminamos la escuela. Ya la terminamos. Y luego vamos a ir a... Y vamos a ir al grado 4. Vamos al grado 4 ahorita esta vez. Si empieza con la W tienes que buscar donde están las W. Espero que les guste chicos. Nos veremos. Adiós. Adiós. Bye.